Subtitulado por Javi Tú y yo no somos los mismos Tú y yo no vemos los mismos Tú y yo somos distintos La igualdad no existe mi amigo La igualdad no existe mi amigo Tú y yo no somos los mismos Tú y yo no vemos los mismos Tú y yo somos distinto La igualdad no existe mi amigo Me lo trago y yo no lo mastico Tu enemigo es mi mejor amigo Die años metido en el lío Die años va esquivando el lío Te lo digo y ni te lo explico Con tu perro abro abanico Digo y reyes en el club, no primo No me esfuerzo pero llego, primo Si me esfuerzo yo me hago rico De eso no se trata, amigo El dinero es el demonio, chico El dinero es el demonio, chico No, no, no No, 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 no Yeah No, no, no Yeah, yeah, oh, hey Every time she's gonna let me rhyme She's gonna know she's gonna let me shine Fuck the bitch, she's gonna know she's divine Fuck the UFO, better know she's alive Fuck the band with no ho, no life Fuck the bitch, better know I'm suicide Fuck the bitch, she's gonna know I'm suicide No, no, uh, uh Yo me tirando a mis ojos de mí Con tu puta yo estoy malderecido No, no es cosa que no hayas vivido Todas esas rapas ya los he parido Si me tiran estoy puesto palido En el juego por más yo no confío Con tu perro hago un par de kilos Les y si saben lo que te digo Busco machales, follando a un hotel La luz del hotel no existe un poder Back with the black, go Fuck up with that bitch and she didn't know who Fuck up with that bitch and wet go, go Playing with that pussy like a joe, joe She done better know no more, joe Smoke up that pocket and blow, pump She really know that we know, go I'm on the only, the gold, gold Tú y yo no somos lo mismo Tú y yo no vemos lo mismo Tú y yo somos distinto La igualdad no existe ni a mío Tú y yo no somos lo mismo Tú y yo no vemos lo mismo Tú y yo somos distinto Yeah